En esta oportunidad está dando una ayuda a una menor que es madre de familia, ha dado a luz 15 años y que su esposo está preso en un penal y que sus padres, sus familiares se encuentran lejos y ya necesitaba estos pasajes con niño en brazo recién nacido para poder trasladarse hacia el lugar en donde tenía que estar cerca de su familia. Vamos con esta nota que tenemos preparado para el día de hoy. Adelante, señor. A pesar de que no nos conocemos, es la primera vez que nos vemos con ella, pero todas las cosas, y las cosas pasan por algo. Vamos a hacer entrega de unas cositas a nombre de la Comunidad Cristiana del Sky, a nombre de la Hidrato, acá está su ropita, la ropita, con un bonito, y esta es la chanel también que ha venido nosotros, y ella tenía un rico recién también. Entonces, ella lo que nos ha acompañado para poder hacerse la Comunidad, tenemos que pedir medecitas para la bebe, unos zapatitos también, creo que es muy, muy bonito, ¿no? Las medecitas. Este es este un conjunto de politos, creo que es, ¿no? Un conjunto de politos, le va a gustar a tu bebe. No, por eso vas a tener la bebe, ¿no? Por favor, ¿no? Por favor, ¿ya? Es bastante esforzitos, ¿ya? Y esto va a comienzar con los bolitos también, que están acá, donde están ahí, cada uno, a nuestros laberitos, los palitos húmedos, que es importante para tu bebe, el saltito, ¿ya? Para que lo puedas, y su champú, ¿ya? También pañales, estamos en el mismo pañales, ¿va? Para que puedas, cambiar tu bebe, ¿no? También tenemos, unos regalitos, ¿no? Con mucho cariño, porque tú, con ropita, también hay más pañales, hay gorritos, porque, si es casi, tengo una distinta acá también, ¿no? Entonces, pero también por acá, esto es para ti, esto sí es para ti, ¿no? Te puedes utilizar tu, ¿no? ¿No? ¿Vas a necesitar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo está nada? ¿Vas a necesitar? Todos los regalos que llevó hacia el lugar donde está esta menor adolescente, en el lecho en donde tiene al niño que necesitaba de una mano amiga.